el challenge se trata de los siguientes son 40 segundos tirando en ese puntito de ahí como sería el tiro libre y 20 segundos tirando desde aquí desde el medio campo el récord lo tiene paula palomares pero el segundo lo tiene y tú cuántos metió en juanmar vengo metió 25 22 22 24 24 24 y con cuántos balones se tira con 2 3 2 1 tiempo pero dámela a jodido 3 a ver a ti ¡Mierda! ¡Atrás! ¡No puede ser! ¡Lo tiene pilladísimo! Sí, pero porque joder... ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Dale! ¡Dale! ¡No te creo! ¡Mierda! Un poco más... ¡Último! ¡Que se me mueve! Yo creo que hay récord de triples. Como Paula. Empate en triples con Paulo Molomore. Sí, sí, sí. Que tiene una técnica increíble. Sí, pero además que tira de más bajito y no le dan arriba. Eso sí. Es que es horrible, o sea, ahí está. Así que nada, aquí lo dejamos. Tenemos ya en el top 19 puntos. Está muy bien, está bien. Menos mal, menos mal. Muchas gracias por venir Fernando Román. Gracias a vosotros, de verdad. Y muchísimas gracias por la promoción que hacéis de... De este deporte que tanto nos gusta. El deporte del albombicón y de la canasta y de la papelera subida. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Me pillas escuchando el programa en Spotify? Sí, también lo tenemos en podcast, así que os dejamos el link en la descripción. ¡Suscríbete al canal!